¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, les saluda su amigo Paco Valdés en una emisión más de este, su programa trayectoria a través de Gruperos Inmortales por Facebook y nuestro canal de YouTube Paco Valdés TV. Pues me da mucho gusto saludarlos en esta noche porque tenemos en esta ocasión un invitado muy especial, de hecho si se fijan tuvimos que salir ya de, digamos que del estudio que tenemos habitualmente porque nos invitaron a un estudio de grabación, nuestro invitado del día de hoy tiene mucha trayectoria, por eso era ya muy importante tenerlo con nosotros y pues hoy se los presentamos. Sin más preámbulo, aquí está con nosotros Emilio Reina, ¿cómo estás Emilio? Muy buenas noches. Un saludo para ti Paco, un saludo para el compañero allá, camarógrafo, un saludo a toda la gente que nos está viendo por este medio de trayectoria, pues muy contento de que estés aquí y vamos a platicar un poquito de lo que he hecho en esta cosa de la música. Claro, oye, platicanos, ¿dónde estamos? Este estudio, ¿de quién es? Este es el estudio INDEPE de mi compadre Yayo, ya mucha, mucha, aquí es donde metemos horas y horas y horas grabando, este, y aquí estamos, aquí estamos, este, también viendo algo, algo de lo que, de lo próximo que hay que hacer, o que tendremos que hacer, y aquí estamos el INDEPE, aquí la independencia. Muy bien, oye Emilio, pues bueno, en nuestro programa, para la gente que no, que no ha tenido oportunidad de vernos, este, pues es un programa donde tratamos de resaltar la trayectoria de las personas, a quienes, a quienes invitamos, obviamente, este, de la manera más respetuosa posible y todo, este, te lo digo porque luego de repente se tapa uno con raza que anda ahí, este, tirando mal la vibra, ¿no? Pero, este, pero bueno, este, es en la, es en la, es en la, nosotros no es un programa de chismes ni nada por el estilo, entonces, este, por ahí va la cosa, yo te lo platico a ti y a toda la gente que nos está viendo, este, y siempre les preguntamos, la primera pregunta es, ¿de dónde es originario Emilio Reina? Bueno, yo nací el 5 de septiembre de 1957, del siglo pasado, aquí en Cerral, Bono León, eh, ahí, ahí nací, ahí dejé el ombligo, después como a los 20 años, algo así, tuvimos que venir acá a Montaré con la onda esa de, de que teníamos que estudiar, y aquí nos hemos quedado, aquí estamos, aquí estamos, pero soy, soy originario de Cerral, Bono León. Ok, oye, ¿y en qué momento tú llegas a descubrir el gusto por la música? Me imagino que ahí chiquito, o ya tenías familiares que se dedicaran a eso. Tenía un tío, y, y, tenía un tío, eh, que le gustó, que tocaba acordeón, tocaba bajo sexo, tocaba, eh, regional, regional, mamá, es, es buena pa' cantar, yo creo de ahí, papá también cantaba, yo que de ahí traigo lo poquito que yo agarré, lo poquito que saqué, y, y me dio, pues allá tendría yo como unos 14, 15 años, porque, pues Cerral es un pueblo chico, sigue siendo un pueblo chico, y los fines de semana, Paco, pues no había mucho que hacer ahí, era irte a la cantina con los otros amigos, que pues a mí nunca me gustó eso. Entonces, le pedí a mi padre, que en paz descanse, que me comprara una guitarra. Entonces, con el tiempo me la compró, entonces, mientras aquellos andaban allá, yo estaba con la guitarrita, con la, con unas, unas revistas que había antes, no sé si se podría decirle el nombre, que se llama Guitarra Fácil. Sí, claro, sí, bueno, yo creo que todos pasamos por ahí alguna vez, sí. Bueno, ahí estaba con la guitarrita, estaba con la guitarrita, y, y empezamos en eso, pues, en vez de, si se armó un grupito ahí, de amigos, de la, que estábamos en la secundaria, en la prepa, y en vez de irnos a las cantinas, o andar de callejeros, pues nos poníamos a ensayar, hicimos el grupito, y, el primer grupo, los Nadie, y luego los Swimmers, y luego los jueces, hasta que llegó lo de Pegaso, ¿verdad? ¿Cómo surge la invitación ahí para, para entrar a Pegaso? Pues ya éramos, ya éramos un grupo, ya, ya éramos los jueces, como te digo. O sea, los invitaron a todos así para que salieran. Sí, nomás llegó, llegó Federico, se unió con nosotros, y ahí le cambiamos el nombre, y, 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 y en ese tiempo, quisimos cambiarle el nombre, y había, en ese tiempo, se usaban mucho que las playas de acá, que las costas de allá, y que, entonces, había un, un, un club, había un club de muchachos ahí, que hacían fiestas, y para ayudar al DIF de ahí de Cerralbo, el club se llamaba Club Pegaso, entonces, de ahí agarramos el nombre, Grupo Pegaso, y así fue como empezó todo. ¿Ese en qué año fue? Fue allá por el 1979, 1980, por allá. ¿Qué integrantes eran en esa época los, los, el primer, digamos que el primer, la primera fila? Bueno, era, este, era Mario Garza, que era el tecladista, Miguel Quiroz, que era el conguero, estaba, ¿Quién más, quién más, quién más, yo ni me acuerdo? Éramos cinco o seis. Ajá. Entonces, estaba La Borrega, bueno, lo conocíamos por La Borrega, Juan Villarreal, habíamos, habíamos varios, y entonces llegó, llegó Federico, y se armó ahí, se juntó con nosotros, y grabamos un disco, el primero que no pasó nada, después con el tiempo vino el segundo disco, que, pues, vienen las canciones de, de, se tambaleé y la broma. ¿Qué fueron las que? Que fueron las que nos sacaron, con mucha suerte, porque hay grupos que graban, y graban, y graban, y 10, y 15. Sí. 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 Tuvimos mucha suerte, mucha suerte, tuvimos la suerte de encontrar esas canciones, ¿verdad? Se tambaleé y la broma, y fueron las que nos sacaron, adelante, nos sacaron de ahí, del pueblo, y nos llevaron a, a muchas partes, de Estados Unidos, a todos lados. Y desde ahí empezó todo. ¿Cómo empieza a surgir así esa parte de, digamos que de los viajes? Me imagino que los viajes, digo, y hasta la fecha los, digamos que los siguen sufriendo, ¿no? Entre comillas, este. Sí, 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 aquí es mucho viaje, mucha carretera, mucho, pues, ha habido de todo, ¿verdad? Carretera, avión, hasta tren, o sea, hay mucho viaje. ¿En esa época, cuáles fueron los primeros viajes, digamos así, lejos que fueron? La primera ciudad que registramos de Estados Unidos, gracias a la broma y se tambalea, fue la ciudad de Chicago. Nunca, no estábamos acostumbrados a salir del pueblo, más que ahí, a los pueblitos. Sí, sí. Entonces, para nosotros fue algo muy, hasta cierto punto estresante, porque no sabíamos nosotros de qué trataban. Y ya fuimos a dar, y ahí se dio el tercero, y el cuarto, y el quinto, y ahí se dio, se dio, se dio. Bueno, y al principio me imagino que tocaban música de otro tipo, o de otros intérpretes, por el hecho de que, pues, tenían apenas dos discos, me estás diciendo, ¿no? Sí, teníamos uno. Y luego ya hicimos el otro, y sí, sí, a veces nos hacía falta música para completar los bailecitos, y tocábamos de todo, tocábamos de Arriba Otobar, tocábamos de Superestrella, tocábamos de lo que se oía en aquel tiempo, ¿no? Ya. Hasta la fecha, hasta la fecha, son canciones que, que ahí se quedaron como, como himnos del grupo, porque no hay baile donde no la debas, o no la tengas que tocar. Si no la tocas, la gente, la gente no se va a contentar, tienes que tocar a fuerza. Sí. Oye, y eso, ahorita que decías, de que es casi, casi de cajón, ¿no? Esas. Son de cajón, sí. Este, me imagino que, ¿cómo le haces ahorita para, digo, nos vamos a remontar un poquito, siempre nos vamos así como que en orden cronológico, pero ahorita me voy a brincar tantito. ¿Cómo le haces ahorita para seleccionar qué temas y tocar? Pues ya tienen un, infinidad de temas, ¿no? Pues tenemos 29, 30 discos por ahí, y, 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 hemos grabado 350 canciones, y, y... Normalmente en un baile que tocan 20, 30. 25, 30, máximo. Pero eso te lo va dictando el público, Paco. Eso el público te lo va pidiendo, el público te va diciendo esta, hey, tócame esta, tócame aquella, tócame esta, tócame aquella. O sea, y ellos mismos, el mismo público te va diciendo que les toques. Sí. Claro, de repente te piden una canción que... Que no has tocado en 10, 15 años. Que no has tocado en 10, 15 años, y a veces es difícil, y yo creo, y aquí la gente debe comprender también que, que no somos computadoras. Sí, que nomás le pongas play, claro. O sea, son, son, es difícil eso, eso a veces la gente que pide canciones que, de hace 15, 20 años atrás, y es imposible, imposible hacerlo eso. Entonces, la gente te va dando la pauta, lo que debes de tocar, te lo van pidiendo, te lo piden, te lo piden, te lo piden, y sacas la noche. Gracias a Dios con, con, pues con lo que se está pidiendo el público, que es lo mejor que puedes hacer. Oye, y a veces hay grupos que por lo mismo yo creo como que se quedan, no sé si mal acostumbrados, a que luego dicen, ¿para qué grabos? Y como quieren van a pedir las mismas. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, sí hay grupos así, conozco varios, pero, pues no, yo creo, yo creo al, al, al público hay que darle algo, algo siempre nuevo, una novedad, algo para tenerlos interesados, porque no puedes quedarte con, no puedes quedarte con, con la música que lleva, tienes que estar, para que la gente esté al pendiente de ti, que, mira, aquí estamos en el estudio, que estarán haciendo, y, y que irán a grabar, y que canción irá a venir, y como le irán a hacer, que va, entonces, todo eso es, es, es mantener interesado al público, si lo dejas de hacer, pues. Oye, y hablando de eso también, hubo una, una temporada, yo creo que en los 90 y, ¿qué sería? 5, 6, por ahí, cuando empezó a salir todo lo, lo, lo norteño, que digamos que se hizo a un ladito. Sí, sí, sí. La música, este, de, de, grupera, ¿no? Ajá. Este, perdimos, yo creo que muchos de los grupos que había en esa época. De los gruperos, bueno, nosotros hemos tenido la suerte de, de seguirnos manteniendo, y nos mantenemos gracias al público, no es, no es porque nos seamos muy buenos, o porque, intentamos, intentamos, pues, escoger una buena canción, que diga algo, o que, no grabar por grabar, bueno, tienes que buscar buenas canciones para, para interesar al público. Y hemos tenido la suerte de que, de que hemos seguido vigentes, no estamos a mero arriba, pero tampoco estamos a mero abajo. Dicen por ahí que lo difícil de esto es, no es llegar, es mantenerse, y, y, pues, lo hemos logrado gracias al apoyo del público. Y ahora más, con todo eso de las redes sociales, pues, ya para los gruperos, ya no hay, ya no hay, ya no hay radios, ya no hay nada, eso. Ahí tienes que llegar con billetes en la mano, si no, no hay nada. Entonces, esto, las redes sociales, por eso te agradezco mucho la, la oportunidad que me das de, 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 pues, salir al público por, por medio de, de este programa. Y eso es lo que nos ha ayudado bastante a los gruperos todavía, a los que quedamos, que ojalá, aquellos que, que se retiraron por X o Mangas, ojalá tuvieran la oportunidad de regresar, porque, eh, fue una época muy bonita, es una música muy bonita. Mucha gente creció con nosotros, mucha gente creció con nosotros, ya vamos, ya la siguiente generación nos ha aceptado, porque los padres mismos se, se encargaron de alguna forma de, de promocionarnos con ellos. Entonces, porque a veces se, 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 se me acerca un niño de 17, 17, 18 años, y, y me, me solicita, me pide una canción de cuando él estaba naciendo, todavía no había nacido. Y ahí me da curiosidad, le digo, dijo, ¿vos de dónde conoces la canción esa? Si tú estás muy joven. Dicen, no, oiga, es que el, 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 el papá en la casa era, era el pega, el pega todo el día, todo el día, todo el día, y se me fueron quedando y aquí ando viéndolos. ¿Cuántas generaciones crees que hayan pasado? Pues es la que, la que creció con nosotros, la que sigue, y yo creo ya vamos por la tercera. Sí, porque fíjate que pasa algo bien interesante, en mi caso, a mí, la música esta yo la conocí por mis tías, en los bailes ahí, en la que hacían ahí, en casa de mi abuelita y todo eso. Y de ahí empezó la música, realmente a mí no me tocó ir a los bailes en los ochentas, noventas, no me tocó ir al, estaba chavillo, no me tocó todavía ir al. No te dejaba entrar. No, para empezar, ¿verdad? Este, entonces, pero sí se va inculcando de otras formas, te digo, mi niña tiene, tengo una niña de ocho años y, pues oye, es la música que oye. Es lo que te digo, los mismos padres les inculcaron a sus hijos este tipo de música, y a veces nos piden en bodas de gente joven, con quinceañeras de una muchacha de quince años, pero los padres nos llevan a nosotros para ellos, no tanto para la quinceañera. Entonces, son los que pagan los papás, no, pues. Oye, y ahorita que decías eso de las redes sociales, ¿tú te imaginas o has pensado alguna vez qué hubiera pasado en aquellas épocas de, sí, ochentas, principios de noventas, si hubieran habido redes sociales? No, hubiera explotado esto. O sea, ¿no se hubiera acabado? No, 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 no. ¿Como el bachecito ese que dijo? Sí, no, no, yo creo que no. No sé qué hubiera pasado, si no, no, no podemos saber, pero, pero sí, esto, esto de las redes sociales nos ha venido mucho a alivianar a los, a los grupos de ese tiempo, ¿no? A la música grupera, porque ahorita ya no hay espacios en radio para nosotros, más que en una, una que otra obra que ponen por ahí de las inmortales. Sí. Que coincidentemente son de las obras que tienen más rating. Sí. Pero, pues, ahí no hay negocio. El negocio está por allá, entonces. Entonces, así es esto, y ni modo, hay que, hay que entenderlo y hay que aceptarlo, así es esto. Te tienes que ir adaptando a los cambios. Algún día estuve allá, y ahora estoy en medio, y ahora aquí ando, aquí ando en medio también. Entonces, hay que aceptar eso y echarle más ganas. Tratar de, de ser uno de los mejores en cada disco que hagas. Tratar de hacer algo, ¿no? No, no te puedes quedar parado, ni esperando a que, a que los éxitos anteriores te sigan manteniendo. Pues a lo mejor sí, sí funciona. Pero yo no soy de ese pensar. Habrá otros y, 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 y los respetos, muy respetable su, su opinión, ¿verdad? Pero para mí no, hay que seguir adelante. Hay que, aunque sea dos, tres cancancitas, pero dárselas al público. Eso, eso es mi pensar. Claro. Oye, bueno, vamos a regresarnos otra vez. A ver. Este, principios de los ochentas. Sí. Ya empiezan a sonar bien fuerte. Con ese disco. ¿Qué cambió en tu vida? Todo, compadre. En ese tiempo yo estaba estudiando en la uni, por eso soy tigre. Y no es por nada, yo tengo muchos amigos rayados, o sea, como, como, ahora aprovechando lo que pasa, o sea, yo tengo amigos rayados que son entrañables para mí. Tengo hermanos rayados, o sea, somos los mismos, o sea, somos los mismos. Claro. Somos hermanos, porque nos vamos a pelear. A mí si pierde, si pierde tigre y si gana rayados por aquel lado, a mí me da gusto. ¿Por qué? Porque somos los mismos, porque nos vamos a andar matando. O sea, eso es aparte. Sí, sí. Bueno, ahí, ahí, yo estaba en la uni. Porque yo quería, según yo, quería ser ingeniero civil. Ok. Y estuve un año en ingeniería civil. Ya habíamos, ya se había grabado el primer disco. Después, yo estaba en la escuela y grabamos el segundo. Y pum, que se vienen las dos canciones que te digo, tambalé y la broma. Y ya dejé de ir a la escuela porque, empecé a tronar materias porque el viernes no iba porque iba a tocar. Y el lunes tampoco porque llegaba. Sí, de algún viaje o no. Y no llegaba a la escuela. Entonces, empecé a tronar materias. Mi jefe, mi papá empezó a ver. ¿Qué onda, mijo? ¿Con esto estás tronando aquí? No, es que fui a tocar. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tocar o vas a estudiar? Y ahí me puso, ay. ¿Entre la espada y la pared? Entre la espada y la pared, pues no sé, papá, no sé. ¿Te está yendo bien con eso de la música? Pues más o menos, papá. ¿Pero qué vas a hacer? Pues no sé. Y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Y se lo agradezco a mi padre y siempre. Porque si hubiera sido otro, no, no, no te me sales, ya si te me puedes estudiar y punto. Sí. Me dijo, mira, fíjate en la fecha de, esta fecha de hoy. Te va a dar un año. Sabático, que le dicen ahora. Un año, de aquí a un año. Si te va a venir la música y tú ves que te está yendo bien y que es conveniente que te quedas, ya te quedas. Si no, se me regreso a la escuela como, ¿qué onda? Dijo, de veras para de veras, órale. Me dio ese año y ya no pude regresar, compadre. Se vino el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto y el séptimo y ya. Ya no pude regresar a la escuela. Me sacó la música, me ganó la música. Y aquí estoy 39 años después. Nunca pensé que la vida me trajera para acá. Yo tenía otras ideas, otros planes, otras. Y la música me trajo aquí. Y aquí estoy, 38, 39 años después. Oye, ¿qué es lo que empezaste a extrañar ahí cuando empezaste a ir los viajes? ¿Qué dejabas o qué dejaste? Pues deja uno mucho de la familia, compadre. Porque en aquel tiempo, de los buenos tiempos, entre comillas, porque la gente cree que andar en esto está bien facilito y que, ¡ay, qué padre! Y no, no, son muchos viajes, muchas hambres a veces. No, porque no traigas dinero, porque no tienes ni tiempo. Entonces, la familia sí la sufre, la familia sí, deja a uno, fue lo que, es de las cosas que a mí más me dolían, dejar a las familias. Creciendo solos o nomás con la mamá y porque yo andaba ya de jueves a martes, de jueves a lunes. Y antes no había, no había la facilidad que tenemos ahora con estos aparatitos. ¿Te desaparecías? Te desaparecías. Hacíamos giras de tres meses, tres meses y medio a Estados Unidos. Porque antes las visas eran B1, entras una vez y sales una vez. Ahora no, ahora es, vas y vienes, vas y vienes, gracias. Entonces te retirabas, te retirabas de tu casa tres meses, cuatro meses. Y no era nada más llegar al celular, ¡ay, cómo están! No, no había, de esto no había. Tenías que andar buscando teléfono público y todo en inglés, sobre todo cuando íbamos a ver, todo en inglés no sabíamos ni pedir agua. Y era, 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 era difícil. Era muy difícil. Es decir, la, la gente, la, la gente piensa que esto es, ¡ay, qué padre! No, no es tan padre. No es tan padre porque nos íbamos tres, cuatro meses y a los quince ya estábamos llorando por regresarnos todos. Había que aguantarse porque había compromisos, había contratos firmados, había, no te podías rajar. Pero sí es duro, esto es duro, no, no, y es una carrera, como le digo a los grupos jóvenes, es una carrera de resistencia, o sea, no es una carrera de velocidad. O sea, a mí me tocó que, que en el segundo LP la armamos, pero aquí en lo que no tiene resistencia y tiene capacidad de adaptación, adaptarse a las circunstancias como te vengan, pues no caminan las cosas. No caminan las cosas. Esto es de resistencia, no es de velocidad. Claro. Oye, bueno, y luego se, se viene lo de, lo de la separación de ustedes, de, con, con el pueblo. Sí, pues hubo un inconveniente ahí, pues. ¿Cómo fue, cómo fue ahí la diferencia? Pues el maldito, el maldito dinero, como siempre, como todo. No voy a hablar mal, Dario, mis respetos para el señor, allá el, el sol sale para todos, y allá él, allá él es sus ideas y yo las mías. Pues llegó el momento en que, si te ganabas diez pesos, pues eran diez pesos para cada quien, o sea, cien pesos eran diez pesos para cada quien. Cuando no había dinero, lo empezó a ver, y ahí se, se descompuso. Oye, ¿por qué antes ganábamos igual y ahora no? Ahora tú eres el dueño. Digo, ¿cómo? ¿Por qué? Eso es todo lo que pude decir. Claro, sí. Eso es todo lo que pude decir. Oye, bueno, y luego se, se, se arman ustedes, pues prácticamente todos, ¿no? Menos él. Sí. Cuando se, cuando se separaron. Sí. Este, y luego ya arman. Pues lo que, lo que la gente, digamos, conoció como Pegaso de Emilio Reina. Sí. Que fue del del sexto LP para, a la, a la. ¿Qué fue? ¿Ocho cinco? ¿Ocho seis? Ocho seis. Ocho cinco salió la arenita en el quinto LP, después de ahí, ahí ocurrió eso y ya en el ocho seis ya salió enamorado, arráncame, algo así. No, no recuerdo. Se me olvida mucho eso. ¿Cuántos hijos tienes? No sé. ¿En qué canción, en qué LP viene tal canción? ¿Quién sabe? No sé, no sé, no sé, este, y sí, se, se partió la cosa, y ahí anduvimos nosotros por un lado y aquel por el otro, y, agarando los dos, hasta que algo le apretó allá, no le pareció porque, pues a mí, a nosotros no fue muy bien, no sé a él cómo le da, y a nosotros no fue muy bien. Se hizo la bronca ahí que, 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 que el Pegaso era de él y que el nombre, pues el nombre es importante, pero hasta cierto punto. El nombre lo haces con, con las canciones que sacas, con, con la manera de hacer las cosas. Entonces, también por consejo, consejo de mi padre me dice, ya, no se peleen, hombre. Los únicos que están ganando son los jueces y los abogados. Sí, claro. Porque, oye, tanto para el juez y tanto para el juez, la neta. Modifica, leí algo, ya, ya, quítate de eso. Fue cuando pega, pega, a mí lo leí. Eso fue el 95, 96, grabamos el 96. Y con la gran suerte de que vino una canción que también ha sido, pues un himno aquí, Cosas del Amor. Sí, claro. Y de ahí nos fue, seguimos adelante con Cosas del Amor, y luego vino el otro, y luego el otro, y el otro. O sea, gracias a Dios, hemos, hemos sabido escoger bien el material que, que vamos a grabar. Porque eso es importantísimo, no, 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 no grabes por grabar, tienes que, tienes que grabar algo que, que valga la pena grabar. Sí. Y de hecho, es que, de hecho, eso, eso te quería platicar porque a mí me tocó conocerlos a ustedes, digamos, cuando, o sea, para mí el disco de Pegaso, cuando yo conocí Pegaso, era Adolescente y Bonita. El noveno. Por ejemplo, ajá. El noveno. Y en ese inter hubo muchos éxitos. Sí, sí, hubo Enamorado, Arráncame, Hola, ¿cómo estás? Este, No rompas, hubo muchos, gracias a Dios, como te digo, cada disco que sacábamos, no venía nada más uno, venían varios. Sí, sí. Varios, a veces varios éxitos. A veces le tirabas a uno y te pegaba a otro, y así es esto, así es esto. Eso fue lo bueno de Peco, Adolescente y Bonita, que fue un canción, un canción son sozote, una canción muy buena. ¿Se puede decir que fue el primer éxito de Pega Pega? No. O sea, como Pega Pega. Como Pega Pega, no, el primer éxito como Pega Pega fue Cosas del Amor. Cosas del Amor, porque Adolescente y Bonita fue el primer éxito, pero de Pegaso, de Pegaso Emilio. Sí. No había habido otra, había habido antes, porque fue el noveno, el sexto fue Enamorado, Arráncame, Hola, ¿cómo estás? Sí. Hubo mucho, mucho, mucho. El noveno fue muy importante por la canción de Adolescente y Bonita, que fue un trancazo. Oye, es que yo creo que, digo, yo le atribuyo el éxito, obviamente, a la cantidad de elementos, de integrantes que han pasado por las filas. Ah, y que todos aportaban, todos aportaban. Por ejemplo, esta canción que te estoy platicando, Adolescente y Bonita, es de Enrique Santos, que era el guitarrista nuestro, y la compuso ahí en un ratito, para que veas cómo Dios te manda las cosas a veces, yo creo mucho en eso. Déjame, déjame, nos proponíamos, vamos a hacer una canción. Yo hacía una, que nunca fui bueno para eso, nunca fui bueno para eso. Quique hacía otra, este, en ese tiempo era, era, el títer estaba con nosotros, el, bueno, así era, vamos a hacer una canción cada uno. Y después ya las presentábamos, nos la presentábamos entre nosotros. Y ya decíamos, no, esa no, esa salió bien fea, esa no, vámonos. Pero a Quique le salió esa canción, Sota, no sé dónde le salió, pero le salió. Y se grabó esa canción con tan buen, con tan buena suerte que fue uno de los más grandes éxitos que hemos tenido, Adolescente y Bonita. Y eso, nos proponíamos hacer eso, una canción cada quien. Y después de eso, ¿siguen grabando que cada año, más o menos, cada dos años? Cada año, intentábamos hacerlo cada año, porque las compañías te lo, no te lo exigían, pero te lo pedían. Como era negocio, pues para seguir haciendo billetes. Cada, cada año, a veces nos pasábamos dos, tres meses, pero era, era prácticamente cada año. Oye, hablando de eso de la industria de la música, que también obviamente ha cambiado. Bastante. Y tiene otras formas. Nada que ver. No ha desaparecido, pero sí ha cambiado. Antes a ustedes les beneficiaban algo ustedes, o sea, como grupo, o sea, tú ganabas, ustedes ganaban dinero por la cuestión de los discos, o siempre ha sido... De los discos, nomás, bueno, si eras, por ejemplo, si eras, de todas maneras te echaban mentiras. Si eras compositor, por ejemplo, de las canciones, de alguna canción, pues te daban una regalía. Pero de las ventas de las compañías, nunca te daban. O sea, por haberlos grabado y por eso... Nada. Absolutamente. Prácticamente era el negocio de ellos. El negocio era de ellos. Nosotros, pues los bailes y presentaciones y todo eso. Eso era, así es, y así va a seguir siendo. Claro. Y así va a seguir siendo. Oye, Emilio, me acuerdo que tú tenías la forma de cantar acá. Sí, bueno, es que... ¿Cómo estaba ahí esa onda? Es que... Pues era un defecto mío. Ajá. Una maña. Una maña. O sea, si tú hablas y te tapas el oído, pues te oyes tú mismo. Entonces era mi monitor, porque a veces el monitor de acá no me ayudaba lo suficiente. Y me ponía la mano aquí. Ya. Y la gente pensó que, pues, ah, que era un estilo. Que era una maña que yo tenía para tratar de hacer un poquito mejor el trabajo, ¿verdad? Pero era monitorear yo mismo y a todos. Después ya salieron varios. Sí, 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 sí. Sí, pero no, no, eso no. Eso era un defecto de monitoreo o en todo caso mío, que me tenía que escuchar mejor. Me quería escuchar mejor. Oye, ¿en alguna etapa de tu vida hiciste, no sé, ya ves que hay mucha gente que hace ejercicios y toma no sé qué tantas cosas para la garganta? No, 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 pues yo vengo de un rancho, compadre. O sea, no, no, no era técnico. No, no, ni era ni estudiado, que si estudiaste música en algún, no sé, no, completamente lírico. A mí no me enseñó nada nadie. Todo lo vas aprendiendo con los años y con el tiempo y con el ensayo y se te van quedando cosas, te van llegando nuevas que no entiendes, pues buscas y las, hasta que las entiendas. Pero a nosotros no hubo nadie que nos enseñara, ni un profesor de canto, de música, de encerral, no había de eso. ¿Instrumentos tocas? Yo empecé tocando bass, el bajo. En los otros grupos llegué a tocar el bajo y a cantar al mismo tiempo, pero ya después lo solté. Yo ni pensé que fuera a ser cantante, la verdad te lo voy a decir. Ni me creo cantante tampoco. A lo mejor tengo, pues no sé, alguna forma, alguna manera diferente de cantar, pero de eso a decir que soy un gran cantante tampoco. Yo quería tocar el bass. Y un día que estábamos en un ensayo y no fue el que cantaba, y por ensayar nosotros y no echar a perder la tarde, me puse un micrófono y empecé a tocar y a cantar lo que ensayábamos. Y oye, te salen bien, ya que no venga aquel. O sea, por eso digo que de un ensayo salió que yo cantaba porque yo no quería cantar. Y se me dio, se me dio, la gente le empezó a gustar, ¿por qué no me pregunte? Oye, pero ya después hasta el bajo me quitaron, me quedé cantando. Sí. Y casi todo lo que tú quieras, la cuestión, la voz, el estilo. A lo mejor un estilo sí, pero una que digas, ah, qué vozarrón de pelado, nunca, nunca, nunca me he distinguido por eso. A lo mejor sí, es que cada canción es una historia, compadre, cada canción hay que de alguna manera interpretarla, interpretar lo que estás cantando. Tienes que sentir lo que estás cantando, si no, no hay manera que le llegues al público. Porque yo conozco excelentes cantantes, excelentes, pero no transmiten, y son excelentes cantando, súper afinados, potentes y todo, pero no le llegan al público. Entonces por ahí, a lo mejor por ahí viene un poquito lo que a mí se me dio, pero, pues no sé, compadre, no sé, no te sabía explicar. Antes decían, es que tienes ángel, yo no sé qué es eso, tener ángel, a lo mejor tengo bien un ángel de la guarda como todos, pero, pero, no sé, no sé, no sé, se dio y aquí estoy 39 años después. Muy bien. Oye, pero desde hace, ¿qué serán 10 años, 9 años? ¿Has tenido problemas con la garganta? ¿Qué quieres? Eh, me, son, son descuidos. El cigarro y más que, los, este, ¿cómo se llama eso que se te regresa la comida? ¿Cómo sale? Pues se te regresa la comida y es un ácido que, es que a veces uno está acostumbrado, acababas de tocar, ibas a cenar y te acostabas. Ya, 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 ya. Y se ve en la grurota y eso, con el tiempo te empieza a dañar, porque es una, eso es ácido. Sí, sí, sí. Entonces, a mí se me hizo un, un nódulo, que le dicen. Ah, ya, sí, sí. Un nódulo y, 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 pues yo ni cuenta me di. Con el tiempo empecé a batallar y batallar y batallar, hasta que fui con el, con un otorrino y me dijo, es que traes un nódulo, pero muy grande. El tamaño casi de un chícharro, lo traía aquí atravesado. Y me operé, lo sacaron el senódulo y, y dije yo, pues ya, que ya. Pero, pues muchas veces no funciona eso. A mí no me funcionó. Como quiera, trato. Y esa vez no lo te voy a contar porque decía el doctor, aquí está, mira, me lo enseñó en un botecito. Y entonces ya estoy bien. Dijo, no, hay que mandarlo a checar. Porque pues, esto es un, más que un nódulo, es un, es un tumor. Si es bueno, no hay problema, pero si es malo, ya sabes lo que puede pasar. No, no, imagínate. Anduve como tres días como asustado, aterrorizado. Y no, a los tres días me habló el doctor y dije, no, tranquilo, no es malo. Pero, pues ya tengo cantando, aparte de lo que he cantado aquí, canté como, por lo menos 45 años. Pero, o sea, ahorita no es de que te lastime más o que. No, no me sale, quiero mandar una nota para allá y se va para acá, o sale muy sucia la voz, o sea. Pero no te dijeron, ya no cantes o algo. No, 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 que si mi bebé dices, doctor, ya no cantes porque va a ser peor, o te puedes empeorar, o te puedes enfermar más, ya no lo haría, pero no, no, sigo cantando seis, siete, ocho canciones. Oye, pero es lo que tienes, y la gente, la gente te sigue, o sea, la gente te quiere seguir viendo ahí, y a la gente le vale borro eso, ¿no? Pues sí, no, pero, pero eso no, bueno, algún día me tendré que retirar de esto. ¿Has pensado en eso? Sí, 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 y yo tengo un sueño, un anhelo, de que el pega, la música del pega, siga adelante con Emilio o sin Emilio. Y mientras estuve, Emilio, ay, qué padre, Emilio ya no puede cantar, ya no puede ni hablar, se hace a un lado, y que sigue el pega. Claro, no me voy a desentender del grupo, yo seguiré atrás de ellos, pero cantar ya no. Yo quisiera ser como, que el pega, que el pega fuera como la sonora santanera, que tienen ya cien años jalando, y ya son otros monos, pero, pero... La música. La música es la misma, la trayectoria aquella que dejaron los primeros, los iniciadores, que se, que se siga, que se siga disfrutando, que se siga moviendo, eso quisiera yo lograr algún día cuando el pega, que de aquí a 20 años más exista pega, imagínate. Pero por gusto, ¿no? No, 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 que tú ya no estés aquí. No, no, por gusto, claro que por gusto. ¿Por que tú ya me retiro? No me retiro, me hago un ladito. Sí. Pero es que lo malo es que la gente te quiere seguir. Me quiere ver ahí, eso es lo malo. Eso es lo malo, y el público me tendrá que comprender que... En algún momento. En algún momento tendrá que llegar ese día, porque ya cuando batallas mucho, cuando dejas de disfrutar lo que haces, compadre, es que esto no es un trabajo, cuando te gusta tú sabes que no es un trabajo, cuando te gusta hacerlo, disfrutas hacerlo, lo haces con gusto, lo haces con ánimo, lo haces cuando te gusta algo, pero ya no puedes hacerlo, aunque tú quisieras con todo el alma hacerlo, ya no puedes, entonces pedirle al público comprensión, no digo que mañana voy a hacer eso, pero comprensión en eso, algún día voy a decir, ¿sabes qué? me hago un ladito, aquí estoy paradito, pero en un lado. Atrás del grupo, viendo cómo tocan, escogiendo más canciones para que otros las canten. Y seguir adelante, el grupo tiene que seguir adelante, con Emilio o sin Emilio, me gustaría mucho. Sería mi sueño, Dorado, ya para decir, se murió Emilio, ahí están en la tumba ya, pero mira lo que dejó, ahí está el pega jalando. Oye, hablando de eso, de que es un grupo, ahorita se ha estado dando, bueno, yo creo que ya tiene mucho tiempo, pero que será de que hay 10 grupos con el mismo nombre y cantando las mismas canciones. Es moda eso, ya es, ya es, ya es. ¿Y en Sonora Dinamita? No, hay, 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 hay mil, hay mil dinamitas, hay mil cadetes, ahorita hay como, pegas dos y que pegas de uno y que pegas de acá y que pegas de allá. Sí, hay varios que tocan la música de ustedes, ¿no? Y Pegasus, hay como 30, como 3, 4, 5, ya. Pero pues es la moda, es la moda, no sé, yo no, yo no me atrevería a hacer eso. Yo, he escuchado grupos que tocan lo, o que pretenden tocar lo que tocamos nosotros y no son buenos ni para copiar, compadre. Sí, sí, sí. Imagínate para, para crear algo nuevo, si no eres bueno ni para copiar. No puedes hacer nada por tus propios, tienes que copiar al otro para tocar tú. O sea, eso no sé, no sé, a mí me daría vergüenza hacer eso, pero pues, mientras haya grupos así, mientras haya empresarios que se los permitan. Como no hay una ley para eso, no estamos, puedes proteger un hombre, un logotipo, pero la manera de tocar, la forma de tocar, eso no hay manera de protegerlo. Todavía no, ojalá un día existiera eso, debería de existir eso. Oye Emilio, ¿en todo este tiempo te ha pasado, o te sigue pasando, que la gente te reconozca en la calle, en el súper, que te pidan fotos, autógrafos y eso? Sí, donde ando, donde ando, hay veces que vamos a un pueblito ya de Michoacán, allá refundido, allá entre las montañas y, y Emilio, ay, cómo sabe, cómo, cómo, cómo me conoce, este, si nunca he venido aquí, sí, sí, me pasa, seguido, cuando voy al mandado, ahí a la tienda, también, a veces voy con la familia, con mi esposa, con mis hijas, o sea, el mandado como todo ser humano, oye, aquí una foto, y oye, y oye, y ni modo, pues así, como dice, como a veces que uno no anda de humor y he pecado a veces de mamila, porque así es, a veces traes humor, a veces no, y mi esposa me regaña, oye, no, gracias a esa gente, eres lo que eres, y come, y tenemos comida en la mesa, tómate la foto. Sí, guapata, aunque andas en chanclas y shorts. Aunque andas en chanclas y shorts, yo, yo vivo en chanclas y shorts, ahora me puse pantalón porque iba a venir. Muy bien. Sí, sí. Oye, Emilio, ¿y qué mensaje le mandarías a toda esa gente que, como tú decías, a las generaciones, a lo mejor ya? A las generaciones que vienen. A los que pasaron, a los que vienen, y a los que siguen haciendo tu música. Pues a la que creció con nosotros, agradecernos con el alma, que nos hayan tenido en cuenta, porque es muy bonito que te hayan tomado en cuenta a lo largo de sus vidas, compadre, tenernos presente en sus fiestas, tenernos presente en su vida cotidiana, de que subís a su carro y ponen un disco. De alguna forma, saber que, de alguna forma, llegamos a tocar muchos corazones con nuestra música. Eso es, eso es invaluable, eso no se paga con nada. Y fue la generación que creció con nosotros, fue la generación que nos hizo fuertes, nos hizo avanzar muchísimo. Esa generación que también se le inculcó a sus hijos, que es la que sigue. Ahora, esa nueva generación le está inculcando a los de ellos también. Y, pues, ¿qué puedes hacer más que agradecerles con todo el alma y todo el corazón? Porque, como te digo, estamos aquí a lo mejor por accidente. Yo no pensaba dedicarme a esto, ni por aquí me pasaba, y mira dónde vine a quedar. Pero sin el apoyo de toda esa gente, no hubiera pasado nada de esto. Ni estuviéramos aquí todavía. Pues muchos grupos han venido y se han ido. Y aquí seguimos nosotros todavía. ¿Por qué? Pues el apoyo de ellos, el apoyo de ellos es 100% lo que nos da vida a los grupos. Sin ellos no seríamos nada, ni tuviera la posibilidad de ir a venir a buscar una grabación nueva. Pero grabación no es para dárselas a ellos, para que tengan una novedad, a ver qué están haciendo, a ver qué van a sacar. Todo eso es importante. Y es para esa gente, tanto que la creció con nosotros, la generación que sigue, a lo mejor la que sigue. No sé. Ojalá sigamos adelante, como te digo, y tengo el sueño de que el Pega siga por, de aquí a 50 años más existe un Pega por ahí. Oye, ahorita que dices de la grabación, ¿ahorita están en proceso de grabación de algo? Estamos, a veces me vengo aquí con Yayo, vengo muy seguido aquí con Yayo, pues a ver, a checar material a veces, a platicar de qué onda, que no retirarme de aquí. Aquí, los últimos discos los hemos hecho aquí, en este estudio. Y entre Yayo y yo, entre Julio, el machacado que le hicimos, entre todos los muchachos, aportan, aportan, traen canciones, mira, checate esta canción y mira, hice esta canción y mira. Y hay que estar sobre el asunto, al rato a ver qué se puede grabar, a ver qué vamos a hacer, porque siempre hay que tener planes para adelante. ¿Pero cómo es tuya? Realmente no es algo, o sea, el negocio no es ese. El negocio no es ese. Una vez platicé aquí con un rapero, con el sargento, no sé si lo reconozcan, por aquí. Y lo que ellos hacen es grabar dos, tres canciones, cada tres, cuatro meses, lo sacan a donde tengan que sacarlo, y luego otras dos, tres canciones a los tres, cuatro meses. Y luego, entonces, hasta completar diez, doce canciones, haces un físico para traerlo en las presentaciones. Y con tal de darle una novedad al público, podemos hacer eso, grabo una yo, grabo una machacado, grabamos dos, tres rolitas y las sacamos al público. ¿El mismo que grabaron aquí fue el de Bye Bye? Aquí fue el de, no, fue el de, el anterior. Porque ese de Bye Bye tuvo un, digamos que tuvo un, ¿qué será? Un refresh, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De cuanto a música? Yo quise, yo quise hacer un, 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 evolucionar un poquito, hombre, porque ya, 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 todos esos garrapatones que andan ahí, pues ya tocan igual que nosotros. Algunos, ¿entiendes? Y ya, ya a veces te sabe a pan con lo mismo, o sea, tendría que buscar un cambio, algo, algo, un refresh, como dices tú, algo nuevo, algo, algo fresco. Entonces ya conocí a Yayo desde mucho tiempo, entonces, platicando con él en alguna presentación que nos vimos por ahí, que empatamos por ahí, le dije que traía ese inquietud, yo. Entonces, Yayo es un excelente músico, mejor, mejor, he visto muy poco, mejor que este, no. Y es joven, trae otras ideas, trae otras hondas, ayúdame con eso. Y grabamos ese disco. Hicimos algunos cambios, refrescamos un poquito, con tan buena suerte, que va y va y con, con éxito, que después la sacó por ahí otro, igualita, pues esa es otra cosa, pero la sacamos nosotros. Y luego ya se vino, que Frank, que este, que este, que el otro, ahí hemos, hemos seguido por esa línea, ¿no? Queremos distinguirnos, separarnos un poquito de todo lo demás, esa es la intención. Y refrescar un poquito, porque también las generaciones nuevas que vienen, hay que, bueno, de alguna forma empatarnos un poquito con ellos. Traen otras ideas, traen otro chip ya, los muchachos de ahora. Entonces, nos ha funcionado, nos han funcionado. Franky's tiene fue un éxito, Bye Bye fue un éxito. Amor de tiempo entero es un éxito. Con canciones que te piden, los bailes, a fuerza. Como te piden tambalee, como te piden la broma, como te piden cosas del amor, como te quieren enamorado, arranca, mira, adolescente y bonita. Gracias a Dios tenemos muchos, la gente nos ha hecho, nos ha, hecho el gran regalo de tener muchos éxitos. Nosotros somos de los pocos grupos que te llenamos las dos horas con puro éxito. Te tocamos las dos horas con puro éxito. ¿Cómo te sientes con el actual cuadro que tienes hoy en día? Muy bien, muy bien, todos los cuadros que ha habido aquí, que hemos tenido aquí, que hemos tenido aquí. Ha sido porque tienes que aportar algo, y los que tengo ahorita, ya tenemos mucho tiempo juntos, mucho tiempo, años juntos. Es un buen cuadro, y es un cuadro que también aporta, los muchachos aportan también. O sea, no todo sale de mí, te voy a mentirte. O sea, pero aporta Julio, aporta Ludi, aporta Lotto, y aportan todos. Aportan todos. Mira, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos así? Mira esta rola, mira esta otra. Porque para eso somos un grupo. Por eso se llama grupo, es un grupo. No es nomás Emilio. Emilio, ¿qué hace solo? Nada. Ellos me necesitan a mí, yo necesito a ellos. Por eso somos un grupo. Yo no, pues yo, mero, yo, nomás yo. Está mal, que piense así, está mal. Pues muchísimas gracias Emilio, te agradezco bastante. Un placer haber estado aquí contigo, y nos vemos en la próxima. Claro que sí, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.